Bien, mucha atención amigo televidente porque hay información en desarrollo en este momento. Antes de ir a la pausa hablábamos acerca de un atentado armado en las cercanías de la Comisaría 16 de la Policía Nacional Civil. Se sabe de momento, de manera preliminar, que no se trata de un atentado contra la policía, sino que del intento del secuestro de dos mujeres. Estamos ya tras la pista de esta información, nos están llegando las primeras imágenes, gracias al trabajo de nuestro compañero y amigo Germán Cabrera, así que muy atentos porque ya vamos a tener ese detalle. Por ahora vamos a hablar de un operativo policial exitoso al norte del país. Atención con este caso. 15 allanamientos fueron ejecutados por la Fiscalía de Delitos contra la Vida en conjunto con agentes de la Policía Nacional Civil en Petén. El objetivo era desarticular una estructura criminal que, según las investigaciones, se dedica al sicariato en ese departamento e Izabal. La banda habría sido la encargada de coordinar y ejecutar el asesinato de Erwin Orlando Sánchez Andrade, de 39 años, concejal primero de la Municipalidad de Las Cruces Petén, hecho que ocurrió el 29 de diciembre del año pasado. Las autoridades reportaron la captura de Abiel Marino Recinos Corrado, de 28 años, y Marcelo Ortiz Marroquín, de 46, ambos agentes de seguridad del alcalde de Las Cruces. También fueron arrestados Carla Liliana Sumosa Portillo, de 18 años, Julio Ernesto Reyes Mejía, de 21, Salvador Castañeda Juárez, de 51, José Ángel Martínez Aguirre, de 27, y Aníbal Hernández Guzmán, de 30, todos acusados de los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa y asociación ilícita. El Ministerio Público solicitó ante juicio en contra del alcalde de Las Cruces Petén, René Gilberto Reynosa Alegría, señalado de coordinar el asesinato del concejal. Según las investigaciones, la causa del crimen derivó de que Erwin Orlando Sánchez Andrade denunció irregularidades en la administración municipal comandada por el actual jefe de Il. También se sospecha que el alcalde de Las Cruces era líder de la estructura de sicarios, quienes a cambio de pagos ejecutaban amenazas, intimidaciones e incluso homicidios para sacar del camino a personas que no compartían sus intereses personales y políticos.